Me acostumbré a lo bueno, mota de la máscara Y antes de ser importante ya cargaba las vacas Si salgo me echo un rezo y cargo una fajada En esta vida maldita yo no confío en nada En un antro me vieron festejando en Tijuana Por desmadroso cae el bote, salí en la mañana Buenos negocios llevo, pues me gusta la chamba Yo si salgo no es de visita, es pa' agarrar más dana Caminando como en porte Siempre es alegre el muchacho, no se equivoque Puro perico de exporte La que mandaban y yo le sacaba el doble Una sierra cortita va sumando en putiza Andamos haciendo el madre rezo en la movida Es una 38 la que cuida mi vida Si alguien se pasa de verga les dirá mordida Ya repartimos todo el barrio, seguimos de pie Ando buscando hacer billetes pero a otro nivel Ya no ando en lo chueco, mi empresa formé Pura mafia de la calle, pilas pariente Caminando como en porte Siempre es alegre el muchacho, no se equivoque Puro perico de exporte La que mandaban y yo le sacaba el doble A huevo viejo Arriba la mafia Y somos de la calle Del barrio Azequipa De la calle A huevo Gracias por ver el video.